Vamos a estar informando y hablando respecto a una edición muy especial de Tango en Punta in Concert, un evento que además propone ser inclusivo, darle cabida a personas, en algunos casos con alguna dificultad, alguna discapacidad, pero que sobre el escenario tienen la virtud y el talento de desarrollar este arte maravilloso, de la danza y en particular del tango. A modo de adelanto les digo que va a ser el 21 de marzo en la Sala Néigo Itiño del Sodri y vamos a recibir precisamente a quienes nos acompañan esta mañana, Matías Haber, organizador de este evento, muy bienvenido, además también de una carrera artística muy pero muy importante, como cantante de ópera, de tango, en fin, y mucho más, ¿no? Buenos días, buenos días, gracias. Carolina Falciani, que ya me vas a contar vos qué es lo que vas a hacer arriba del escenario, ¿vas a bailar tango? Sí, voy a bailar. Bueno, muy bien, muy bien, y te vamos a ver bailar acá también. Y bueno, también recibimos con mucho gusto a quien desde Austria empezó a sentir amor y pasión por el tango y bueno, forma parte también de este evento y la formación de bailarines, ¿no? Así que es un gran gusto recibir a Andrea Zabat, ¿está bien? ¿Cuál es la pronunciación correcta del apellido? Zabat. Zabat. Perfecto. Andrea. Andrea, Andrea para todos. Bueno, ¿qué es lo que propone esta edición tan especial de este tango en punta en concert? Bueno, tango en punta primero es el nombre del festival, es un festival de tango, es el único festival de tango del mundo que tiene actividades inclusivas y el único festival de tango del mundo que tiene sede en los dos continentes, ¿no? Austria y Punta del Este. Sí, y en Punta del Este, sí. Y el concierto, que lo llamamos In Concert por el tema de la inclusión, siempre estuvo en el marco del festival en Punta del Este y es la primera vez que lo hacemos en Montevideo, por eso estamos acá convocando a todo el mundo que venga, porque siempre le decimos vengan a Punta del Este, que Punta del Este ya es un lugar medio complicado para que la gente venga, ¿no? Dicen, vas a Punta del Este, tango, yo qué sé. Bueno, no, no hay excusas, estamos en Montevideo. Perfecto. Este, así que, bueno, es un concierto de tango, pero que tiene también baile, bailarines profesionales de Uruguay y de la Argentina, que bailan también coreografías inclusivas hechas por acá por Andrea Sebald, que es aparte la organizadora del evento junto conmigo y mi compañera de vida y de proyecto, ella fue, es la culpable de que yo haya dejado la ópera. ¿Por el tango? Por el, sí, por la inclusión sobre todo. ¿Por la inclusión? Sí, 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 sí. El tango es como una excusa, decimos nosotros, ¿no? Nos encanta el tango, pero más por arriba del tango la inclusión. Está muy bueno. Andrea, tú tenés una trayectoria realmente impresionante en cuanto a la danza, danza contemporánea, trabajaste con coreografos importantes del mundo, en eventos de mucha trascendencia, y hubo un día que el tango te sacudió, te sacudió las estructuras internas, ¿no?, de tus emociones. ¿Qué es lo que le pasa a alguien que está, así que en las antípodas de lo que es la tradición tanguera, cuando lo escucha y se enamora? En realidad, sí, para mí fue algo que tiene el tango, que es el abrazo, y es un encuentro muy especial. Para mí que siempre me gustó el tango, que se encuentran gente de distinto, o sea, que tienen vidas muy distintas, ¿no? Pero en el momento del abrazo y el encuentro es una conexión súper honesta, ¿no? A uno no le importa de dónde viene la persona o qué hace en su vida. Y eso siempre para mí fue muy lindo, ¿no? Porque uno cuando está en el ámbito de arte, a veces como un mundo un poco aparte. Y a mí siempre me gustó juntarnos con gente y de verdad conectarme. Está muy bueno eso. Y eso fue, sí. Muy bien. Y Carolina, vas a bailar tango. ¿Te gusta el tango a vos? Me gusta. ¿Cuánto hace que bailas tango? Hace como seis o siete. ¿Seis o siete años? Sí. ¡Epa! Entonces debes ser experta en bailar tango. Y esto de subirte en ese año tan importante, con muchísima gente. ¿Te genera una sensación especial también? Sí. De bailar adelante de mucho público. Me siento feliz. Sí. Contenta. Qué lindo, qué lindo. Por la gente que nos está viendo. Muy bien. Y yo tengo ganas de verlos bailar. ¿Van a bailar ustedes? Sí. Ahora, bueno, muy bien. Mientras se van acomodando, no sé si esta pista que tenemos acá le sirve. Perfecto. Vayan acomodándose. Yo le voy preguntando entonces a Matías si, bueno, las entradas donde la gente la puede comprar. En fin, vayan acomodándose, sí, por favor. ¿Dónde están a la venta las entradas? Bueno, las entradas están en Ticantel. Sí. Y, bueno, en todas las oficinas que trabajan para Ticantel, como Red Pagos, Habitat, Betina Inglesa, Sobre. Al alcance de todos. Sí, sí, sí. Todo el mundo. Cuesta 250 pesos la entrada, así que es bastante accesible el precio. Muy accesible. Y, por supuesto, como siempre, la filosofía es que las personas de la asociación Down vienen bastantes de Montevideo, San José, gratis, obviamente. Perfecto. Bueno, muy bien. 21 de marzo. 21 horas. 21 horas en la sala El Nérico y Tiño, allí en Enzodre. Un espectáculo realmente imperdible. Tango de primer nivel, pero un espectáculo inclusivo. Así que... Sí, capaz que estaría bueno aclarar una sola cosa, que, aparte de baile, van a haber ocho tangos que se han compuesto específicamente para el evento, o sea que las letras de los tangos hablan sobre la inclusión. Eso es pionero también en la historia del tango. Va a tener la conducción de Emilia Díaz y va a tener como invitada a Olga del Grossi. Aparte del baile, está toda la parte musical muy fuerte. Toda la parte musical, claro, que está ahí y música. Bueno, las disfrutamos, ¿no? Disfrutamos de este cierre maravilloso con esta demostración de tango. A ver, adelante. Como cada noche voló, subió al escenario en un sueño. Robó las miradas. Guardo los aplausos del pueblo, como cada día lloró. Chocó con la vida de frente. Perdió por paliza. Pagó precio por diferente. Como siempre se resignó. Se entregó ante los los hechos. Transformó su espacio y lo hizo. Su prisión y su lecho. Pero ella es tan distinta igual. Que te abraza y te abre la mente. Verás cuando la veas bailar, brillar lágrimas entre la gente. Ella, ella. Ya te hizo cruzar el umbral del prejuicio. La vida. Que te niega y que te miente. Desde ahora te hará recordar que ella siente como vos. 나서. La veras bailar, brillar lágrima. La 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la, la la la. esta magnífica iniciativa muchas gracias por venir gracias por la interpretación